bueno mi gente en la sazonetico a petición del público lo voy a hacer otra vez nuevamente la mazamorra de plátano verde con arroz aquí tenemos un ingrediente tenemos la panela rallada tenemos ya el plátano rallado tenemos canela y queso rallado y acá tenemos el arroz vamos a poner en plátano y lo vamos a enrollar por la parte más por los huequitos más grandes en la sazoletico, plátano, mazamorra de plátano, tamo verde con arroz fácil de hacer, fácil de preparar y yo lo rayo así como tú lo puedes partir en cuadritos como quieras para que sea más fácil el licuado vamos a poner la porción de plátano se va a hacer en dos secciones le vamos a echar agua y lo llevamos a la licuadora bueno bien continuamos en la sazoletico y aquí está el arroz cocinado ahora la vamos a licuar para vertirla ya se cocina se deja de cruzar y se licúa ya vamos a ir viendo el plátano ahora la vamos a echar el agua del arroz ya vamos a ir viendo el plátano ahora la vamos a echar el agua del arroz le vamos a echar una pulcherada de sal y hay que seguirlo revolviendo hasta que ya para que no se vaya a pegar de mi fondo le vamos a echar la canela le vamos a echar leche y lo mantenemos así para que vaya hirviendo y no dejarlo pegar en la sazol de trigo mazamorra le vamos a echar el plátano verde a petición del público le vamos a echar panela rallada para darle el saborcito dulce a la mazamorra si usted lo veas así que está como muy espeso se le echa más leche en la sazón de tipo fácil de preparar en casa le vamos a echar ahora una parte del queso cuando ya termine de hervir más le echamos el resto, eso va a quedar vean de rechupete nos vemos en breve bueno mi gente y como yo les dije, petición del público ya la mazamorra está lista, viene acompañada con un bollito de mazorca huevito, huevito frito y un buen plato de mazamorra miren lo que ya hirvió, ahora lo dejamos reposar y luego para el platico bueno mi gente, si te gustó el vídeo dale un like y suscríbete nos vemos en un próximo vídeo, chao chao aquí está la mazamorra de plátano verde con el rosa y queso tenemos acompañada de bollito de mazorca con queso miren que delicia chau 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 chau